¡Hellos! ¡Jualito! ¡Hellos! ¡Jualito! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Boo! 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 ¡Ha! ¡Aaah! ¡Boo! ¡Ah! 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 ¡Ja, ha! ¡Ah ah! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡KABOOM! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ahá! ¡Apoo! ¡Oye! ¡Carras, caras! ¡Pob Horn! ¡Fight! ¡Ultra Super Duper Man! ¡Heh! ¡Hoo! ¡Rauh! ¡Harrrgh! ¡Harrrgh! ¡Hrrr! ¡Harrrgh! 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 ¡Ja! ¡Harrrgh! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Pure se encarnar! ¡Asteróide de abacacín! ¡Asteróide de abacacín!